Estoy aquí, estoy sana, estoy muy bien, me siento contenta. Gracias a ti, doctor. Que Dios te bendiga toda la vida. Porque gracias a usted, mi señora está casi al 100% recuperada. Y gracias, doctor, por salvar tantas vidas, doctor. Le estoy muy agradecida, doctor, porque si yo no hubiera encontrado a usted, quizás, y ahorita ya no estuviera aquí conversando, ya no estuviera así, doctor. Muchas gracias. Hola, mis amigos de las redes sociales. ¿Cómo están? Les saluda el doctor José Cabala, cirujano oncólogo digestivo y especialista en oncología integrativa. Estamos aquí transmitiendo desde Mundo Sin Cáncer. Estamos con nuestro amigo Rude Sindo. Él es un paciente que ha logrado salir adelante de una enfermedad llamada el cáncer de estómago. Una enfermedad muy agresiva que afecta a algunos pacientes, produciendo molestia, sangrado, anemia, dolor. Y bueno, está aquí para contarnos su historia. Él ha tenido que ser sometido a tratamientos de cirugía, de quimioterapia, de radioterapia, que prácticamente le causaban muchos efectos secundarios. Pero gracias a los suplementos, gracias a los nutrientes, a las vitaminas que le hemos aplicado, ha podido salir adelante, recuperar su peso, su hemoglobina. Y el día de hoy está aquí para contarnos su historia. Rude Sindo, cuéntanos, ¿cómo fue el diagnóstico de tu enfermedad? ¿Qué molestias tenía? ¿Qué te dijeron los médicos? Cuéntanos, ¿cómo empezó el problema? Doctor, en primer lugar, gracias por conocerte mediante, doctor, que me agradezco bastante. Yo tuve estómago flojo, constante. En un momento que no paraba, ya hice mi depresión color negro, y ahí me declararon que tenía un tumor en el estómago. Y era una, para mí era un, parece como la muerte, así a veces los pacientes tomaban esa parte. Hasta que llegaron a operar, hicieron mi radioterapia, mi quimioterapia. Hasta que a usted le conocí, llegué acá a Mundo Sin Cáncer con 48 kilos de peso. Empecé a tomar mis suplementos, empecé a llevar mis tratamientos con usted. Poco a poco, empecé a mejorar. Primero, perdí los apetitos. Cuando estaba llevando mi quimioterapia. Empecé a tomar los suplementos, dos, tres días, empecé a darme hambre, todo. Empecé a comer poco a poco, de mi operación, de 11 puntos tanto, subí de peso a 14. Yo me sorprendí, ¿no? Y empecé a consumir, si usted lo que me dijo, gracias a Dios, hasta lo que tenía 48 kilos, ahorita exactamente estoy pesando 62 kilos. 62 kilos, más de 10 kilos a subir de peso. Sí, doctor. Y has estado con los nutrientes, también te hemos puesto la vitamina, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, me ha ayudado bastante con eso. Doctor, pues yo me agradezco de usted, de conocerle, ¿no? Llegar a usted, yo a veces me pongo a pensar, ¿qué habrá sido si no llegaba a usted, doctor? Ya, gracias. Yo me agradezco bastante, doctor, gracias. Y aparte de eso, también me agradezco bastante con los personales que trabajan con el mundo, que me han tratado lo más bonito que se puede tratar un paciente, ¿no? Y ando mano a mano trabajando paciente, con los médicos, y a salir de esto, de esta enfermedad. Así que yo les invito, visitan al doctor Cavala. Se puede vencir el cáncer del estómago, todo se puede. Ya sé que es, como paciente, estamos con los bajos, pero hay que ponernos punches y vamos a salir de esto. Así es. Gracias, doctor. Le agradezco bastante por conocerle y por los suplementos que he llevado a tomar. Muy bien. ¿Y qué te decían los médicos cuando te vieron que te ibas recuperando? ¿Qué te decían? Y los médicos a veces se sorprenden, a veces cuando yo fui a mi cita que tenía 11 hasta 12, y se sorprendieron que, ¿qué? Y yo, ¿qué es lo que yo hacía? Sí, yo tomaba mis suprimidas. Y hasta incluso en hospital, en neoplástica, a veces decían, come frutas ancochado, ¿no? Y así, no, como usted, mi hijo, también, no, come tu fruta, toda la fruta que es lo que tienes que comer, y empecé a comer, hasta sí, con las dietas, junto, con mis suprimidas, las dietas, a par, pida la letra, uno sobre, salimos de esta enfermedad. Perfecto. ¿Y tus familiares que te ven ahora, qué te dicen? Ya mis familiares dicen, piensa que no estoy mal, ¿no? Se sorprenden, ¿no? Y por eso yo les digo a mis familiares, yo les recomiendo, ¿no? Vayan con mi testimonio, todo lo que ha pasado yo, les digo, ¿no? Que visitan al Dr. Cavada. Así es, es muy importante la fe también, ¿no? Sí, doctor. Seguir al pie la letra, lo que uno les dice, para que podamos salir de la enfermedad. ¿Nos podrías dejar unas palabras de agradecimiento a todo el equipo de Mundo Sin Cáncer, ahí que nos están viendo? Sí, doctor, yo le agradezco a usted, a su equipo de trabajo, lo que trabaja en clínica Mundo Sin Cáncer, les agradezco con mucho corazón. Gracias a usted, con su equipo, me orientaron todo, a veces, a veces como paciente dicen, no, a veces no, no será, pero es verdad. Yo, es verdad, no es que por la pura estoy hablando yo. Yo digo, yo, 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 yo lo he pasado con carne propia, por eso yo les recomiendo que visitemos Mundo Sin Cáncer. Así es, así es. A veces voy a visitar como mi menú, mi comida, ya estoy feliz con mi comida, excelente. Perfecto, perfecto. ¿Qué les podrías decir de repente a las personas que están buscando una alternativa, están buscando de repente una orientación, están con pacientes con el diagnóstico de cáncer, qué les podrías recomendar? Que vengan a Cacamundo Sin Cáncer, doctor, con confianza. Y pie en la letra, lo que él dice al médico, hay que llevarla a par. Exacto. A par. Tu alimento y tus suplementos, vamos a salir de aquí. Perfecto. Se sale de esta enfermedad. Listo. A veces yo también, cuando me detectaron, yo pensaba la muerte. Hasta incluso, no, hasta me daba ganas de aventar, yo vivía en tercer, cuarto piso. A veces en la cabeza me llegaba ese que tenía un tumor en el estómago, hasta me daba ganas de aventar. Y a veces yo decía, no, porque si mi familia me están apoyando, me están respaldando todo, yo no podía defraudarlo a ellos. Y tengo que poner de mi parte también. Familiares, el paciente, ambos ponen su parte. Se sale de esto. Así es, así es, mis amigos. Entonces, ya saben, si estás atravesando un problema de cáncer o quieres mejorar tus tratamientos oncológicos, o de repente quieres prevenir esta enfermedad, cuidar tu salud y la de tu familia, escríbenos, contáctanos a Mundo Sin Cáncer para poder orientarte en tu alimentación, en tu suplementación. Todo siempre con un enfoque científico comprobado para que tú, así como los amigos Rudecindo, puedas salir adelante. Entonces, síguenos para más videos. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.